La cuestión es simple. Si no fuera por un deber profesional, yo viendo la formación de Boca para jugar contra estudiantes, no hubiera visto el partido. No lo hubiera visto, pero tengo la obligación de verlo porque después tengo que decir algo. Bueno, tal cual como presumía antes del partido, Boca jugó eso. Nada. Nada. Hace rato Boca no juega nada, no tiene delanteros. Se fue Villa, que era el único delantero que tenía. No tiene juego. Lo que intenta Ramírez es que la metió un poquito, lo hace en un FAO. Pavón, que supuestamente los delanteros de Boca son Pavón y Briasco. Pavón juega en medio de la cancha, no hace nada, no participa en nada más que complicando. Briasco tiene dificultades para controlar la pelota, ¿no? Era lo previsible. Además, puso cinco defensores. Fabra jugando así, no sirve tan víncula. Tampoco. No se podía esperar más de esto. Digo sinceramente. Yo, por mis cuentas, no hubiera visto este partido de Boca. Estudiante ganó con un partido muy malo, malísimo partido. Estudiante aportó lo suyo. Pero un córner, un cabezazo no era, uno a cero y listo. Partido resuelto. Había que hacer un gol de cualquier manera y de un córner se pudo. Y bueno, y así está la cosa en Boca. No sé cómo va a seguir. Hace 16 partidos que no gana. Hace 16 partidos, yo creo que tiene un récord histórico. Tiene dos goles en todo el campeonato, en seis partidos. Y uno fue medio en contra el otro día. El tiro de Cardona se debió. El punto es que no hay futuro. En Boca no se sabe. Varela era un jugador que había asomado con muy buenas posibilidades. Entonces, no jugó más. No se sabe a qué problema tuvo. No jugó más. En el medio juegan el Pulpo González. Juega Rolón. Habían puesto a los tres pibes y ya los tres pibes no juegan más. Yo creo que la situación de Boca ahora, sin Villa, pasa a ser gravísima. Cardona, que es el único que va a dar fútbol, no juega, no está. No se sabe cómo es el futuro. Debe ser uno de los peores momentos de Boca en mucho tiempo. Bueno, el puntero es independiente. Y ahora, estudiante, se colocó tercero. Segundo es Colón. Colón, que tal vez sea el mejor equipo. El último campeón está segundo a un punto de independiente. Ahora no más juegan Racing y Newbels. Y se verá cómo continúa esto. River ganó ayer contra Vélez. Un partido también bastante flojo. Casi con el equipo titular que va a jugar el miércoles la revancha contra el Atlético Mineiro, que le ganó 1-0 en la cancha de River. River es capaz de darlo vuelta. Si juega como ayer, no, por supuesto. Pero jugando un poquito mejor, puede dar vuelta el resultado. Es Copa Libertadores. Y después sigue el carnaval y sigue el circo del fútbol. Los partidos son malos, pero bueno, lo de Boca verdaderamente es preocupante. Preocupante la actualidad de Boca.